hola amigos de las redes sociales como se encuentran el día de hoy te saluda tu amigo el chamán paulino martínez la cantidad de gente está reunida aquí esperando ya el equinoccio la llegada de este fenómeno natural que vamos a poder apreciar dentro de unos momentos todo el mundo ya reunido en este lugar para cargarse de energía y para llegar a donde se tiene que llegar el sol y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!